A mi me gusta andar así en la calle mirando, siento cosas diferentes. Bueno chicas, ya estamos en casa, ya llegamos. Y déjenme contarles, miren, son unos cosas tan ricos. Qué rico huele el café cuando se tiene uno de los tapas, wow, me encanta, así me huele. Miren, le preguntamos a un señor por la calle Salome Ureña. Y nos dijo que ahora está todo el mundo loco, porque es que le cambiaron a toda la calle los números y todo, y que ahí no saben. La Salome Ureña, calle. Una repostería. Repostería, cookie, algo así. No, no es esa, nada. Ah, no. No, los cookie, los cookie. Ajá, ajá, eso. Bueno, ya aquí nos dieron la dirección a estos jóvenes, gracias a Dios. Porque nosotros no íbamos a dar con eso, de verdad que no. Pero ya, más o menos nos ubicaron ellos. ¿Cuánto se le pasamos por el lado? Le pasamos por el lado ahorita y no nos dimos cuenta. Sí, porque ahí dicen que yo rodeo el parque por aquí. Uy, eso. Bueno, pues ya ustedes saben, un poquito complicado llegar aquí. Bien complicado. Miren aquí, por fin. Por fin encontramos la repostería, chicos, miren. De verdad que ya estábamos que no íbamos ya, pero... Ándale, baja de tú sola. Exacto. Con Chelsea, vamos conmigo. Vamos con ir a más cariño. Bueno, yo veo que está cedrado. Vamos a mirarme algo de ahí. Ya es que ahora no, porque... Ah, creo que te va. A las seis, me dicen que sí. A las seis, me dicen que sí. Van a hacer las seis. Vamos a ver. Vamos a ver. Tien minutos faltan. Tío santo. Ándale. Bueno, chicas, yo estoy aquí en la repostería. Miren, le voy a mostrar por aquí, porque ahora están destachando así, de la ventana, ¿verdad? Sí, por la ventana. Ajá, entonces miren. Ahí está la muchacha. ¿Cómo te llaman? Alina. Alina. Entonces miren qué bonita. Vamos a enseñarle de aquí. Y miren su perrita, qué hermosa. Te voy a la peluca. Ay, qué linda. Mira cómo se queda. Y miren, aquí hay postres riquísimas. Yo lo sigo por Instagram y de verdad que todos los días digo, ay, qué rico. Entonces, el quesillo, no. Cheesecake. 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 Se me terminaron todos. Mira lo que me queda aquí. Solo me quedan tres leyes. ¿Qué pasó? Y me quedan quesillos de la luna y me quedan flan de coco. Ah, ok. Y bizcocho. ¿Y bizcocho? Mañana sí tengo de todo. Ah, ok. Yo le puedo volver mañana. Sí, pero hoy ya vamos a comprar algo, ¿ya? Ya que duramos mucho para encontrar el lugar. Mira, un caquillo. Un caquillo. ¿Cómo te acuerdas? Eh, agaray, mamá. Ah, ¿por qué se lo llevan? Estos son de canadero. Estos son de blondie. Estos son de doble brownie. Estos son de red velvet. Y tengo de doble brownie y tengo de brownie. Ok. ¿Se lo llevo de esos? Wilmio y Natalia. Sí. Y yo quiero uno también. Ajá, tres de esos. ¿De cuál es de brownie o red velvet? Sí, estamos casi cerrando ya. No, brownie o red velvet. ¿Cómo es? De brownie, entonces. Arriba, ¿en cuánto cerramos? Coge uno de uno y no de otro para probarlo. ¿En cuánto cerramos? Ay, yo sé. ¿En cuánto cerramos? ¿Con cucharitas? Sí. ¿En cuánto cerramos. Mil tener ámboles. Sí. ¿Cuánto cerramos de baile? De brownie, 20. Doble brownie, 30. Doble brownie, 280. Y el de 70. Dos get 뭐�isch. bueno chicas ya estamos en casa ya llegamos y déjenme contarles que ya probamos los postres miren y dios mío yo yo estoy wow miren son unos postes tan rico yo le voy a ser sincera yo no sabía el precio de ninguno de los postres este pero de verdad vale la pena el precio que tienen son súper rico en mi vida yo he aprobado cosas tan ricas déjenme yo voltear la cámara y enseñarle qué fue lo que yo compré experiencia miren esto es un tres leche de doble brownie miren qué rico chicas jugado de verdad que estos postres son riquísimos riquísimos y este este red velvet red velvet algo así y compré esto lo compro chelsea para ella es un flan de coco es un flan de coco ya lo probamos también también rico sea bien rico saben riquísimo riquísimo nada se lo quería mostrar no vamos a comer un poquito guardamos los otros en la nevera porque de verdad que no nos lo vamos a comer todo pero si quisimos probar un poquito de de eso que había ella yo tenía muchísimo más cosas pero o sea venden muchísimas cosas muchísimo postre diferente pero mañana es que van a estar disponible me dijo la muchacha así que guau vayan allá sigan esa página en instagram se llaman los cookies by arlina de verdad que venden cosas súper ricas bueno pues nada ahorita las veo vamos a seguir comiendo aquí que miren para acá jajaja y sigan amigas hermosa este bueno ya comimos cada uno de nosotros nos comimos un poco de postre guardamos los otros ya la nevera porque no podemos comer ustedes saben tanta cosa dulce si tan riquísimo de verdad no a todos nos gustó mucho pero y guardamos los otros postres en la nevera ahora lo que voy a hacer es un café un café con poquita azúcar porque ahora sí quiero algo como que no sea tan dulce y miren ahorita la vez aquí todos los vegetales todos los vegetales lo lavé bien lo dejé aquí secando el recaíto y esto yo voy a licuarlo para hacer el sazón natural que yo preparo que tengo mucho que no lo preparo pero si yo lavé todo esto lo vi ver están lavado y todo lo que compramos ayer está todo lavado y ahora me voy a poner a hacer un café ahora porque esta tarde ustedes saben no hemos hecho café en la casa entonces queremos café voy a hacer un café voy a hacer un rico café ahora les voy a enseñar ahí están los postrecitos guardados aquí está el bizcocho porque no podemos comer tanta cosa dulce ustedes saben que tenemos que cuidarnos yo sufro de apretar la greca cuando yo hago café y después no lo puedo destapar sí wow sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papón!